¿Cuál es la vida más grande que puedes llegar a imaginar, que puedes dar? Yo quiero que mi hijo herede de su padre la generosidad, la sinceridad. ¿Y por qué no me comes a mí el culo, marica? La inteligencia. Es por ahí el mar. Vamos. La alegría. Venga, Cristina y los subterráneos, al suelo todos. Y tú también, bollerita, mira la pitona. ¡Vamos! Jonathan. Let's go, let's go. ¡Oye! 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 ¡Vamos! ¡Corre! 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 Mira, bonita. Ni tú ni yo podemos permitirnos pagar pañales. ¿Y si los pagamos juntas? ¿Y si los pagamos juntas? ¿Por qué no? No. No. Gracias.